El día que, de la ocasión, que conocí en la reunión, al chico aquel que se robó mi corazón, no olvidaré nunca jamás, aunque no sé cuándo será. Que vuelva a estar cerca de él y otra vez juntos bailar. Siento que hoy lo empiezo a amar. ¿Cuál fueron sus ojos o su voz? No sé. O su forma de sonreír, tal vez. Mi vida y mi vesto me ayudó y partió. Solo yo sé que el chico aquel me impresionó. ¿Cuál fue su voz? No sé. Que vuelva a estar cerca de él y otra vez juntos bailar. Pero siento que hoy lo empiezo a amar. ¿Cuál fue su voz? No sé. ¿Cuál fue su voz? No sé. ¿Cuál fue su voz? No sé. Que el chico aquel me impresionó. ¿Cuál fue su voz? No sé. O su voz? No sé. O su forma de sonreír, tal vez. Mi, 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 mi mar. Y parió. Solo yo sé que el chico aquel me impresionó. Gracias por ver el video